guandacareo michoacán tierra de balnearios carnitas y jaripeos pero lo mejor son sus artesanos de capacho pueblo a las orillas del lago de cutseo con sus artesanías de tule y carrizo la sequía del lago de cutseo los ha dejado sin materia prima para hacer sus artesanías hoy necesitan de nuestra ayuda buenos días vamos a consumirle pasemos la voz a compartir este vídeo para poner en perspectiva su triste realidad bienvenidos amigos hoy estamos en capacho capacho un pueblito aquí del municipio de guandacareo que está pegado a guandacareo uno de los más afectados aquí por la sequía del lago de cutseo vamos a vamos a ver sus artesanías es un poblado de artesanías miren ustedes ellos trabajan el hule el plástico el tule y el carrizo vamos a ver las artesanías de capacho municipio de guandacareo a michoacán esto amigos esto es michoacán bienvenidos a capacho y esto es mucho más y miren amigos es la bolita donde el señor es famoso por los los elotes y los garbanzos vamos a ayudar con un con nuestro granito de arena aquí a los artesanos que estamos en esos tiempos difíciles y que verdaderamente para ellos también es difícil de por sí aquí esta región como donde en todo michoacán hay la pandemia y no solamente eso amigos es las tolva deras o polva deras que están atacando especialmente aquí al al pueblo de capacho son insoportables estos polvos muy dañinos para la salud y la gente tiene que lidiar con esas ese asunto todo el día amigo chequen los petates de furotule extraído aquí de la de la laguna del agua de poteo también aquí el trenzado de la de la de las bolsas muy típicas estas bolsas ya la la gente ya las olvidó pero aquí los artesanos aquí los artesanos se han hecho la tarea de regresar esta bonita bolsa ecológica la cual no se tira hoy en día como el municipio de morelia ya no dan bolsas de plástico muchas tiendas decidieron ya no dar bolsas de plástico porque están ayudando a intoxicar nuestro planeta así es de que esta es la opción buenas tardes cómo está cómo le va qué bien oiga y tiene que aguantar la polvera todo todo el día sí y de repente se le viene fuerte verdad que caramba y ahora la materia prima como es el tule también se le va a terminar o porque no hay aguas verdad sí sí y el carrizo pues también lo mismo bueno el carrizo tiene un poquito más de pero ya no crece ya no crece quedó un poquito bajito un puerquito está bonito suscríbete a mi canal disfruta el vídeo miren los canastos de los panaderos es también para los panaderos verdad miren qué hermosa la canasta y su taller donde lo tiene oiga este es su taller y si me lo muestra poquito por favor sí para que lo conozcan para que cuando la gente allá de estados unidos venga se dé su vueltecita aquí y le consuma que ese es el propósito de este vídeo oiga buenas tardes aquí es aquí esto es lo que elaboramos aquí mire usted como ahorita esto es aquí hay que hacer el corte y hacerle su tapita sí sí y eso es una combinación de carrizo y plástico verdad está bonita que viene siendo ese es un tortillero un tortillero que allá ya lo tengo en terminado terminado muy bien y este es su este que es el carrizo eso viene siendo la materia prima para trabajar para trabajar qué función tiene este oiga disculpe esta agüita aquí esto es para poderlo trabajar para que no se nos quebre o sea que para hacerlo así lo hacemos en verde pero se nos va a secar pero ya después para volver a tejerlo hay que volverlo a mojar para que no se quede tiene su chiste sí y aquel que está ahí a ver es la planta del carrizo ahí está mira las calabazas qué bonitas calabazas esta es la cosecha de este año oiga sí esta es la cosecha de eva de este año y esto es para el consumo aquí propio de su familia sí ¿verdad? o ahí ves estas que hay gente que llega y la vende solo la vende a la zona sí ¿estas también las vende ahorita? sí ah también aquí se hacen las cortinitas las cortinas miren amigos estas cortinas son muy modernas donde quiera usted las puede colocar así es de que si tiene la necesidad vengase aquí en Capacho en Capacho están los mejores artesanos los únicos artesanos del municipio de Guandacareo sí porque se están acabando ya los chavos que están ahorita ya no saben trabajar no quieren trabajar son pocos los artesanos ¿verdad? en ustedes ya los que están quedando sí sí ¿verdad? ¿cuánto tiempo tiene haciendo usted esto? yo ahorita tengo como 6 años mi trabajo era lo del campo ¿pero de dónde obtuvo el conocimiento sus padres en algún tiempo se les dedicaron? no yo me enfermé una vez me esperaron sí y me puse con un amigo que estaba trabajando me puse a ver a ver a ver y empecé a hacer y hasta hoy día me quedé haciendo artesanía mire qué bonito y esta es su fuente de sobrevivencia sí 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 lo del campo lo sacamos para comer mire la señora ya está echando un tortillero sí sí pues aquí tiene su taller aquí tiene su vendimia y también su hogar ¿verdad? sí sí bendito Dios pues a ver enséñame un tortillero oiga ya completo ¿ya completo? sí como el grande se le sale 110 el este otro sale en 70 pesos mire todavía como ese hay otro que es poquito más grande sí a ver vente primero conmigo después vas a a ver enséñame el tortillero por favor este es el tortillero ya ya ha terminado ya ha terminado un tortillero muy moderno muy bonito y de buen tamaño ¿verdad? y este es el puro natural natural y aquí este ya lleva con plástico sí a este le hace falta el subterminado de la tapa de la tapita está más bonito el que tiene acá el combinado ¿cuánto le lleva hacer esta pieza? ¿cuánto tiempo? pues por lo mucho me hago dos diarios tres cuando bien me va mire como ahorita ya se viene este aire polvo todo eso mire ya no nos deja trabajar esto ya no se viene cómo nos deja trabajar se seca muy rápido sí se le hace que traje acá sí aparte si como ahorita que ya iba yo a mojar los silitzes para tejer sí si lo mojo ahorita el polvo se pega y se pone amarillo como es es puros alitre sí ese sería uno de los detalles pues que ahorita vamos a tener hasta que llueva sí verdad va a estar va a estar difícil este año va a estar duro aquí en la arena mire vamos a poner nuestro granito de harina amigo y este es el propósito de este video amigos que vengan consuman lo que nuestros artesanos ofrecen a ustedes esto amigos esto ustedes lo van a comprar en tiendas de prestigio y se las van a dar bien caras vengan a capacho al municipio de guandacareo aquí a la orillita de la carretera los atiende su nombre Juan José Gabriel Juan José los va a atender él es el artesano es el que está aquí al cargo de su vendimia se los va a agradecer de corazón ya que la pandemia y las polvaderas aquí del agua de Cuitseo son una una grave situación para ellos que no los deja vivir amigos ellos están en modo de sobrevivir si ustedes piensan viajar piensan vacacionar háganle un lugarcito y un dinerito para que apoyen a nuestros artesanos muy bien señor Juan este aguarden este este me lo llevo este me lo llevo y a ver enseñemos los petates petates y dale con el chequen ustedes como se mide de polvo que si ya se vinieron las torvaderas muy bien están hermosos que cuesta ese este sale 110 muy bien es el tamaño de este que ya está amarradito muy bien ese mero aparte melo por favor ese mero y como le digo hay otro más grandecito que este todavía más ancho también más ancho si el otro de ancho también le pasa como este tamaño y largo también otro tanto tanto vamos a llevar me vamos a llevar este si si a ver vamos a ver vamos a llevarnos una bolsa ecológica mira qué precio tiene esta esta bolsita oiga esa sale 160 160 aparte mela por favor esa también me la llevo está bonita si amigos para cuando va uno al mandado no andar desperdiciando miren amigos este el año pasado ya le llevé a uno a mi hija yo cada que vengo por acá amigos trato de vengo a consumirle aquí al buen amigo ya que tiene unos precios muy bajos para su artesanía que hace porque esto es artesanía amigos ven bien bueno miren amigos en vez de venirles a dejarle para el taco más bien la gente muy buena nos ofrecieron un taco pues muchas gracias a los agradecemos con tortillitas recién hechas bien buena es una bendición mira mira qué tal amigos un chilito y frijolitos y frijolitos riquísimo muchas gracias este entonces cuánto le debemos oiga serían 3.70 ya el patate estoy dependiendo a 100 y la bolsa a 150 miren 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 si se vino el polvo miren ya se viene para acá si ya no lo dejó trabajar deja que me va a vender unas tortillitas no hombre que ricas tortillas hace su señora eh si pues aquí si aquí tenemos el maíz tenemos entonces serían 3.70 eran 4 y así serían 5 muchas gracias si como ahorita el problema que tenemos es que se empiezan a polvear a polvear y les tienes que dar su limpiadita bueno bueno ya te han traído cepillitos de plástico para darles una cepilladita para que se les quite algo el polvo oye y si cara en los ojos verdad si ¿verdad que si? y al final del día queda uno todo lloroso porque al salir tres en los ojos si 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 de diario de diario ¿verdad? si 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 buenas tardes ¿cómo está? vamos para llevar como quieras como quieras como quieras quiero son deliciosas ¿para llevar? si yo creo que ¿para llevar? si mejor ¿cuánto pide? ¿que será un ¿me que quiero? ¿sí? un ¿me que quiero tomar? ¿sí? unos 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 ¿ya tienes tiempo aquí en este puesto? ¿en este puesto? ¿eh? no tres de año ah mira pero antes estabas ahí en tu casa ahí un cabrigo ¿sí? 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 ¿estamos por el tembro? ¿sí? ¿ya dijeron? cambiaron para acá ¿sí? ¿medio kilo? ¿medio kilo? ¿sí? ¿sí? ¿qué es el lugar? me vine para acá ya se quedó mi si mira ah me va a dar un taquito mira ¿es uno para ti? uno sí ¿sí? ¿medio o me pongo mal? a ver ¿cómo suena? pues yo digo que con medio pues lo más para los dos miren amigos cuando vengan a guandacareo vengan a carnitas venjas aquí en la calzada lazaro carnas la calzada que va a los balnearios miren qué días estás aquí todos los días todos los días sí hasta que termines y voy aquí a las 4 mira sí qué bien muy bien